Efectivamente, la vez pasada estuvimos trabajando con el Buró acerca de las temáticas que ellos querían desarrollar. Nosotros estamos desde Aoca y en conjunto con la Secretaría de Turismo de la Nación desarrollando el Plan Federal de Turismo de Reuniones. En esta etapa estamos trabajando muy fuertemente lo que son las capacitaciones y puntualmente en la visita anterior lo que habíamos hecho fue un relevamiento de cuáles eran las necesidades a nivel local y ya esta vez sí vinimos a trabajar específicamente sobre dos temáticas. Una es el fortalecimiento institucional y la otra es la captación de eventos ambas en relación al Buró de Centro de Convenciones que tiene la Ciudad de Posadas cómo se integra, cómo se fortalece institucionalmente, valga la redundancia esta institución y cómo hacemos desde el Buró para captar eventos para la ciudad este es su rol principal, uno de sus roles principales como institución cómo hacemos para trabajar la captación de eventos. Estos eventos que se captan y que generan economía, que generan empleo que generan negocios para la ciudad de Posadas. Y ahora con el tema, digamos, del tipo de cambio que ha sido todo un desafío pero que contra la corriente el sector turismo ha sido más beneficiado, ¿ha afectado en algo, ha tenido algún tipo de influencia en el tema de turismo de eventos? A ver, las variables macroeconómicas siempre afectan al sector turístico, o sea, como a cualquier economía, desde un lugar o desde el otro. Particularmente en lo que es el turismo receptivo, obviamente cuando nosotros tenemos una diferencia cambiaria, digamos, que en este caso nos juega a favor porque nos podemos posicionar, digamos, como un destino más potencialmente viable por el tipo de cambio, en el turismo de reuniones pasa lo mismo, digamos. Somos más interesantes en cuanto a los eventos internacionales porque obviamente los costos para las organizaciones, por ejemplo, latinoamericanas son menores en Argentina que en otro país, ahí detectamos una oportunidad clara. Obviamente estos congresos no se captan de un año para el otro, con lo cual hay que trabajar muy fuertemente lo que es el posicionamiento a largo plazo. Pero puntualmente cuando los destinos, hace un rato lo comentábamos en una de las reuniones que tuvimos con el Ministerio de Turismo, cuando nosotros tenemos estos vaivenes económicos hay algunos destinos, particularmente los destinos más emergentes, tienen una posibilidad más concreta de captar eventos porque probablemente por un tema de cercanías tienen costos más económicos que los más lejanos. Con lo cual de repente una asociación que organiza un congreso habitualmente en determinada ciudad elige hacerlo de manera más económica y elige destinos más cercanos. Ahí es donde Posadas también tiene una oportunidad concreta para sobre todo las asociaciones que organizan congresos en la región. Pero también digamos esta volatilidad del tipo, pues esta digamos de evaluación del peso también ha hecho que quizá los países, porque siempre se habla que el turismo de eventos es más atractivo para países fronterizos, en este caso digamos Brasil y Paraguay, pero han visto interés de otros países, quizá Chile, quizá por el lado no sé, estamos hablando Bolivia, que de paso puedan aprovechar el tema de hacer un turismo más digamos tipo Iguazú y después darse un salto acá a Posadas por algún tipo de evento. Sí, particularmente la industria de reuniones en general, digamos, el principal factor no es el económico a la hora de elegir una sede. Las sedes se eligen principalmente por lo que las ciudades pueden llegar a generar en función de la temática del congreso. Nosotros tenemos en la Argentina 6.382 eventos realizados en el año 2018 y relevados. Cuando vos mirás qué originan esas reuniones, claramente lo originan las actividades económicas, por ejemplo, o las científicas. La ciencia, la tecnología, la producción, el conocimiento genera las reuniones, no lo genera una variable económica. Las asociaciones viven organizando este tipo de congreso y no dejan de organizarlos pese al contexto económico. Lo que hacen en todo caso es priorizar una ciudad o la otra en función de una oportunidad, pero siempre ligado a lo que la ciudad puede generar en función de la temática que origina la reunión. Nunca van a elegir una ciudad por una variable económica, por sobre lo que tiene la ciudad para ofrecer en términos de actividad. Con lo cual, Posadas está muy vinculado con lo que es el conocimiento, tiene un parque del conocimiento muy fuerte, está muy vinculado con las actividades médicas, con las actividades científicas, digamos, independientemente de la coyuntura económica, digamos, estas son las actividades que van a seguir generando eventos en la región. No solamente eventos nacionales, sino eventos internacionales, donde ahí sí tal vez hay una oportunidad económica. Por último, hablábamos de que a diferencia de otro tipo de turismo, ese turismo puede ser mucho más rentable incluso, me imagino, para una ciudad, ¿no? Sí, sobre todo porque, y esto está medido en el observatorio que nosotros desarrollamos en conjunto con la Universidad de Buenos Aires y la Secretaría de Turismo de la Nación, un pasajero de turismo de reuniones consume entre 3 y 4 veces lo que consume un pasajero de, digamos, habitual, de turismo habitual. Esto tiene que ver con los presupuestos, esto tiene que ver con lo que asigna cada profesional, digamos, es un target, digamos, socioeconómicamente más elevado, pero además hay una intervención muy clara de los sponsors, con lo cual un pasajero que viene por motivo de congresos, convenciones, ferias o exposiciones, tiene un presupuesto adicional para gastar en una ciudad y esto hace que el impacto económico sea entre 3 y 4 veces lo que es un pasajero convencional.